En tres días saldrá adicion Bonuses Sonic Forces y me las voy a llevar todas. Sonic Forces nos va a pertenecer a todos, y a vosotros cuatro también. ¡Temos que impedir que la compren! ¡Vamos a comprar la Xbox One! Y vamos, es hora de ir a por la. Adicion Bonuses Sonic Forces que nos la van a quitar. La, 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 Pico de Wolf ahora se va. Y la unidad que ahora es alguien se va. Sonic que así que callaos toros, esto es... es... Sonic Forces.